Quiero conseguir más seguidores. ¿Qué puedo hacer para conseguir más seguidores? Exacto, porque ven que es algo muy importante, ¿no? O algo que nada más vas a un perfil, ves publicaciones, seguidores, y es algo que para ellos es muy importante. Así que, primera pregunta. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que el crecimiento en redes sociales es un trabajo de fondo. Muchas veces los clientes vienen y a lo mejor al mes ya te dicen es que no veo que hemos crecido, no veo que tengan más visualizaciones mis publicaciones. Es que tengo 50 seguidores más, que ya es mucho. Y claro, yo siempre les digo, al final, las redes sociales son un trabajo de fondo, los resultados se ven a largo plazo y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una cosa también muy importante para el tema de conseguir más seguidores en redes sociales es tener una imagen clara, digamos, y que represente tu marca. Al final, es muy importante que toda tu imagen esté alineada con lo que quieres vender o con quién eres tú. Y eso muchas veces no lo tienen aplicado. Exacto. También algo que yo aconsejo muchísimo para hacer crecer las redes sociales, al final todos sabemos que Meta, que es la empresa que dirige Facebook, Instagram y WhatsApp, es una empresa y al final, como todas las empresas, ¿qué quieren? Pues ganar dinero. Entonces, es muy importante invertir en publicidad, en redes sociales, para generar más alcance en las publicaciones y así es una forma que se nota mucho la diferencia de un alcance orgánico a un alcance a través de Google Social Ads y tal. A mí me parece súper importante esto que acabas de decir, la primera parte, el trabajo a largo plazo. O sea, lo que diferencia a la persona que crea una estrategia y la persona que quiere un resultado rápido es que siempre maximizamos lo que podemos conseguir en el corto plazo y minimizamos lo que podemos conseguir a largo porque todo lo queremos ayer. O sea, quiere decir, las personas creen que pueden conseguir rápidamente resultados porque lo necesitan y querría que les sirviera eso porque normalmente cuando lo pensamos es cuando nos viene el problema. Pongo un ejemplo. En el mes de noviembre, es uno de los peores meses del año para el mundo de la peluquería, principalmente, cuidado que noviembre no es para el mundo de la peluquería, sino para los negocios en general. ¿Por qué? Porque en España, pues lógicamente el clima nos lleva a un estado anímico y a una serie de hábitos y rutinas. Y en este caso, cuando ya empieza a llegar el frío, pues las personas nos recluimos un poco más, tenemos menos ganas de salir y al final esas menos ganas de salir, pues no te pones guapa, no te pones guapo, no vas a la peluquería tanto, no vas a salir, con lo cual te quedas más en casa, haces planes más incluso después de dar una vuelta por la mañana, al campo, a algún sitio, algún deporte, algo, pero ya no te pide tanto y además está esperando que llegue diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Que eso reduce el consumo en una peluquería o en general en las tiendas. De ahí el Black Friday. ¿Qué suele pasar en estos momentos? Pues que cuando llegan estos momentos que no tengo clientes, es cuando a las personas le llega el momento de querer los clientes o querer más ventas. Pero es imposible que yo consiga un resultado grande si no hay un trabajo previo en el que has ido sembrando para poder recoger. Entonces, las personas quieren conseguir un resultado rápido y se imaginan un resultado rápido a muy corto plazo, pero no se imaginan lo que pueden conseguir en el largo plazo y realmente cuando tú empiezas a conseguir grandes resultados es cuando estás trabajando en el medio y en el largo plazo. Y esto en las redes sociales se nota un montón, principalmente porque las personas y las empresas que trabajan constantemente su contenido, un contenido cualitativo, un contenido adaptado a su tipo de público o a su nicho. O sea, es importante entender que todos tenemos como un mercado al que nos dirigimos, por ejemplo, en el caso de Inside nosotros vamos a peluquerías y lógicamente cualquier tipo de salón de peluquería va hacia un mercado. Pero claro, tú dices, oye, ¿a qué mercado vas? Y dices, no, no, yo voy a cualquiera. No vas a cualquiera, igual vas a un tipo de persona que esa persona tiene una edad determinada entre 30 y 40 y que tiene unas necesidades determinadas y que tú le puedes ofrecer una solución determinada para esa persona. Si tú estás publicando constantemente contenido a lo que se llama de valor, sería contenido que es relevante para ese tipo de persona, al final esa constancia cuando tú haces alguna acción publicitaria tiene mucho más efecto que el que realmente no lo ha hecho. Justamente comentabais que era una de las soluciones para tener más seguidores, el tema del branding, ¿no? O sea, bueno, hemos hablado de tres cosas fundamentales, ¿no? Branding, o sea, la imagen que representas y que tu marca la esté viendo constantemente. Segundo, la imagen que representas y tercero, la publicidad y... Y tipo de contenido. Bueno, frecuencia y tipo de contenido es algo que añadir a lo del branding que me parece súper importante. Lo primero es tener una imagen alineada y luego reflexionar sobre qué tipo de contenido realizas, es decir, a la gente realmente no le interesa en todo momento ver resultados, le interesa que le enseñes nuevas tendencias, que es algo que trabajamos en agencia creando contenido más distinto, que le enseñes qué son unas mechas balayas, obviamente balayas las conoce todo el mundo, pero tú, por ejemplo, cómo trabajas la queratina, que a lo mejor... O no. Correcto, correcto, que hay gente que lo conoce y hay gente que no, pero bueno, tú sabiendo a tu público objetivo y creando diferentes tipos de contenido educativo, de ofertas también es interesante publicar de vez en cuando, al final lo que un usuario en redes sociales busca es aprender y ver cosas que le interesen. Entonces, si están interesados en la belleza o si están interesados en algo más de tratamiento para tratar el cabello porque tú estás especializado en salud capilar, pues que crees contenido educativo porque al final vas a atraer ese tipo de público. También es verdad que para poder hacer eso es muy importante que los peluqueros en este caso sean conscientes de que tienen que consumir contenido para estar a la orden del día de qué es lo que está funcionando, qué se está haciendo, sus competidores, qué tipo de contenido están creando, qué está funcionando para inspirarte, copiar, como quieras llamarlo, al final para también poder hacer ese contenido diferente, tener ideas y que no sean siempre lo mismo, resultados, vídeos de proceso y... Hay una palabra que digamos que es la adecuada que se utiliza mucho que es modelar, ¿no? En vez de copiar es algo que realmente yo no diría que es algo positivo porque copiar es coger algo que yo te he visto y hacerlo exactamente igual, entonces no le has dado tu personalidad, ¿no? Modelar significa, oye, ver esa idea, ver cuál es el fondo de esa idea y poder adaptarla realmente a tu estilo, a tu forma y con tu contenido, entonces eso está muy bien al fin y al cabo, todos acabamos viendo nuevas ideas que nos sirvan para poder modelar y adaptar estas cosas, ¿no? Cuando has dicho consumir contenido quieres decir justamente ver eso, ¿no? Ver ideas que se están produciendo que no hace falta que sucedan solamente en otras peluquerías, sino en otros negocios, otras cosas, para que realmente yo las pueda adaptar a mi negocio, ¿no? Si estoy viendo que está funcionando algo muy bien en determinado sector que tiene que ver con la belleza y con que el público al que yo me dirijo al final esté reaccionando a ese tipo de contenido, ¿qué tal si utilizo una idea similar pero con mi contenido, ¿no? No con el mismo sino con el mío, ¿no? Sí, pues vea, fíjicamente con lo que estabas diciendo me viene a la cabeza, muchas clientas siempre nos dicen, pues, bueno, las incitamos desde agencia a que salgan en cámara porque al final es muy importante tener una imagen personal también, el propio manager del salón. Entonces, una de las preguntas también muy comunes es ¿cómo puedo hacer para salir en cámara? ¿me da mucha vergüenza? ¿no sé si realmente funciona? Entonces, también es algo de lo que podíamos hablar. Entonces, para saber, pues, qué beneficios y qué te puede aportar eso en salir en cámara tanto en Stories como en Reels, en... en publicaciones, en publicaciones. Esta es una de las preguntas que nos han hecho, ¿no? Sí, esta sería como la segunda pregunta, ¿no? No quiero salir en cámara, ¿qué hago? Si es necesario o no es necesario, por favor, o sea, nos dicen muchas veces que yo no quiero salir. Entonces, a la primera pregunta, digo, por dejarla un poco como fijada, digamos, ¿cómo conseguir más seguidores? Daríamos como tres tips claves para reducir un poco o resumir lo que hemos hablado, ¿no? Primer tip, generar un branding de marca. Quiere decir, un branding es la imagen de marca que tú tienes que al final se vea de forma primero limpia, organizada, en todos los medios digitales exactamente igual y que al final se vaya reconociendo por esa parte también de frecuencia y tipologías de contenido. Y luego, que además de hacer ese contenido, porque muchas veces nos encontramos con hacer un montón de contenido, pero yo hago un montón de contenido, pero no tengo seguidores. Entonces, como tú has dicho, las redes sociales de lo que ganan dinero al fin y al cabo es de invertir, ¿no? Entonces, yo hoy, por ejemplo, justamente te pregunto, ostras, Paula, ahora no está llegando tanto el contenido, ostras, ahora no estamos invirtiendo tanto en ese contenido, ¿no? Entonces, la idea es, oye, ponerle dinero, pagarle a Instagram, a Facebook, o a TikTok, o a lo que sea, para que ese contenido tenga un mayor alcance. O sea, si yo quiero más seguidores, me tiene que conocer más gente. ¿Habría alguna cosa más que podríamos decir? Yo quiero añadir una cosa y es reflexionar ¿cómo conseguir más seguidores? Realmente, cuando los clientes nos hacen esta pregunta es porque quieren traducirlo en más clientes. Y quiero dejar claro que, o sea, ganar seguidores y ganar alcance te va a dar mayor reconocimiento que a la larga se puede traducir en mayores ventas o mayores clientes, pero que se quiten de la cabeza y que no se obsesionen tanto con el tema de quiero más seguidores porque no es, o sea, me refiero, no es parte fundamental. No es igual a más ventas. Correcto. Pero que hay que trabajar más la parte de estrategia y lo que hemos comentado, branding, invertir, que al final va a repercutir en más seguidores, pero que realmente no es nuestro objetivo número uno. Claro. Si tuviera la estrategia de que cada vez que entra un seguidor tuviera una interacción, o sea, una conversación con ese seguidor y de ahí lo pudiera llevar al salón, la estrategia, la primera parte de la estrategia sería que entraran más seguidores. Entonces, oye, ¿para qué quiero más seguidores? Quiero más seguidores para que me entren más clientes. No quiero seguidores porque alguien que vive de los seguidores es alguien que crea contenido constantemente y YouTube, Instagram o cualquier red social le paga porque tenga más seguidores, porque le están viendo más, porque está teniendo más views. Sin embargo, los negocios que no vivimos de crear contenido, sino de que nos contraten nuestros servicios y de que nos compren nuestros servicios, es que esos seguidores los tenemos que convertir en clientes. Con lo cual, tener mucho volumen de seguidores, por ejemplo, en nuestro caso nos pasa al tipo de persona que nosotros vamos dirigidos en nuestros servicios es a una emprendedora que acaba de montar un negocio de peluquería, a un director o manager de salón o a un dueño de negocio o de varios tipos de salones. ¿Qué es lo que pasa? Que llegar a ese tipo de público solamente por crear el contenido no te aparecen. O sea, tienes que crear un buen contenido, que ese tipo de contenido vaya dirigido a ese tipo de público y después que ese tipo de público le guste, que te vea consistente. Mira, tuve una reunión hace poco con una de las marcas que hemos empezado a trabajar ahora que tiene cinco salones de peluquería y me dice, ¡ostra, Pablo! Desde que te conozco que estuvimos trabajando juntos, nos conocemos hace diez años, trabajamos juntos hace cinco y ahora ha vuelto a arrancar con nosotros y me decía, una de las cosas que más confianza me ha generado para volver a dar pasos es la consistencia en el tiempo que os he visto. O sea, no paráis constantemente de hacer contenido y no paráis constantemente de hacer cosas nuevas. Entonces, después de cinco años te veo ahí, te veo ahí, te veo ahí, te veo ahí y digo, ¡ostra! Eso genera confianza. O sea, claro, el primer paso para que alguien se acabe convirtiendo en cliente es que te siga, te vea consistente y vea que realmente estás constantemente esforzándote por dar a conocer tus resultados. Entonces, al final, si quiero más seguidores, tengo que hacer un buen trabajo y ese buen trabajo trasladarlo a esos medios y empezar a enseñarlo, 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 enseñarlo. ¿Cómo lo enseño mucho? No solamente con la publicación, sino además dándole al click de pagar y que ese contenido le llegue a las máximas personas posibles relacionadas con ese tipo de contenido, ¿no? Correcto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí,